Os plantea una segunda parte. Existe una división dentro de la Sociedad Dominicana de Psicología, la GTIA, tanto es que es eso, es eso, no es padre de adultos sino justamente los psicólogos de América. Ahí estamos, 175.000 psicólogos de todos nosotros. Con el RECS 26 hay una división que se llama Psicología de la Reacción. Yo voy a comentar trabajos experimentales sobre qué inciden en las personas a las que sean o no practicantes de la religión. Y acabaré ya con unas preguntas a partir también. Lo importante de la Lucia religiosa es que es una pregunta radical. Y acabaremos con el dialogando con tres autores y filosóficos en relación a él. Bueno, el primero de los antiguos famosos, Carman, aquí tenéis una cita suya. Como veis en su primer trabajo, es para la diferencia del sistema del simbólico y el vicuro, donde él plantea su sistema materialista y dice exactamente. Todas las pruebas de la existencia de Dios, también se ha hablado de esa sintoma, y las pruebas de la existencia de Dios, son pruebas de su no existencia. Son resultaciones de las concepciones que se han hecho de Dios. Las pruebas reales deberían decir lo contrario. Porque la pureza está mal ordenada, Dios existe. Porque el pensamiento no existe, Dios existe. Dios existe. Y de otro modo, la irracialidad es la existencia de Dios. Como importante, una afirmación totalmente radical, es decir, ninguna persona razonable o se puede plantear la existencia de Dios. La frase que seguro que habéis oído, que el mar es esta, que hoy es el suspiro de la criatura albinada, que es el obvio del polo. Esto quiere decir la parte final, o el obvio del polo. La parte albinada, que es quizá la que, que mi opinión es más hegeliana, es la que no se suele plantear. Es decir, ese suspiro de la criatura albinada. Y el obvio, por tanto, sería un autor que justamente, pues nos va a plantear la irracionalidad de plantearnos siquiera que Dios existe. Otro ateo famoso, Simón Freud, que yo tuve justo en el capítulo y que ha sido autorado, que como veis, cada década prácticamente, pues nos saca un libro convenciéndose de su arte. Dios, fuente de sabiduría, Cristo, el Señor, su palabra encarnada, y el Espíritu de la verdad, estén con todos vosotros. ¡Y con el Espíritu! El Dios de sabiduría nos conduce de diversas maneras a un conocimiento más profundo de sí mismo, conocimiento que completó en su Hijo, hecho hombre por nosotros. Los conocimientos, ciencias y enseñanzas de todo género, que la mente humana se esfuerza en profundizar, deben estar encaminados a la posesión de la verdad y a la adoración del Dios verdadero. Hoy, imploramos la bendición divina sobre este lugar destinado a la investigación, el aprendizaje y la difusión de la verdad, para que los educadores instruyan aquí a los jóvenes, les enseñen a conciliar debidamente la sabiduría humana con la verdad evangélica, y sean de este modo capaces de guardar la fe verdadera y profesarla con su conducta. Pedimos también que los discípulos descubran en sus profesores la presencia de Cristo Maestro, para que enriquecidos con la ciencia y la enseñanza humana y divina, lleguen a ser personas preparadas y aptas para iluminar y ayudar a los hermanos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se sentó Jesús y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar y enseñar. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelabro y que alumbre a toda la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es luz en mi sendero. Tu palabra, Señor, es luz en mi sendero. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Tu palabra, Señor, es luz en mi sendero. Soy más tostón que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Tu palabra, Señor, es luz en mi sendero. Trata con misericordia a tu siervo. Enséñame tus leyes. Yo soy tu siervo. Dame inteligencia y conoceré tus preceptos. Tu palabra, Señor, es luz en mi sendero. Con tres imágenes, dos, tomadas del texto evangélico. ¿Qué es lo que debe ser esta escuela? Lo que bendecimos, lo que le pedimos a Dios que le diga. Una, un foco de luz, una mina de sal y un manantial de sabiduría. Las tres cosas que entran aquí dentro. No hace falta explicarlo mucho, está bastante claro. Solo considerar que no hay dicotomía u oposición entre sabiduría humana o ciencia humana. Ciencia humana, me gusta llamarlo más así. Hablando de la humanidad, ciencia humana, hablando de Dios, sabiduría divina. Sobre el sentido del sabor, del don del espíritu. No hay contraposición. Y no puede haber, y de hecho, las investigaciones científicas, cuanto más avanzan, más corroboran lo que la Iglesia siempre enseña. No ha habido jamás contradicción. Ha habido oposición cuando alguna ha querido oponerlo. Pero en sí, la ciencia humana no se contrapone a la sabiduría divina. Cabría ahora traer muchos datos científicos. Voy a pedir uno último, que me ha encantado que suceda así. El último premio Nobel al profesor que ha descubierto, que ha trabajado con el tema de las células madre no embrionarias. Si recuerdan, hace unos 10 años, la conferencia episcopal publicamos un documento en el que se decía que no había que investigar con células embrionarias que tenían sus problemas que tenían sus problemas de rechazo, de consecuencias posteriores, etc. Y además porque era una manipulación del ser humano. Eran seres humanos. Y que sí que se podía investigar con células madre no embrionarias. Eso no era manipulación del hombre. Eso eran células del ombligo o de donde tuvieran que sacarse. Entonces, la sociedad española, bueno, la prensa, los políticos, criticaron mucho ese documento de los obispos que podéis leer. Está en las páginas web y está en la Comunidad de Viescován. Hoy, la comunidad científica da razón y da apoyo a ese documento. Escuela Infantil Don Chupete En Escuela Infantil Don Chupete tenemos como principal meta alcanzar el máximo bienestar y confort para todos nuestros alumnos. El centro dispone de seis aulas diferenciadas por edades, el aula nido para los más pequeños y las aulas de uno a dos años y de dos a tres con material educativo adaptado a cada edad y con capacidad para noventa alumnos. Entre nuestros servicios destacan la utilización de un programa educativo, la orientación psicológica y pedagógica, el seguimiento individualizado del alumno, actividades complementarias, servicio de comedor y guardería por horas y días sueltos. Escuela Infantil Don Chupete Calle Manuel Aguilar, número 1, Urbanización La Quinta Teléfonos 667-84-3602 y 635-55-8813 Yo, la invitación que hago es, lo que enseñéis en cualquier área, en este centro universitario, que no vaya contra la sabiduría de vida, porque es lo que no queréis. Y, en segundo lugar, la invitación a que la luz que se dé, esto es un foco de luz, hemos dicho, o una mina de sal, en el sentido de dar sabor, sentido y gusto a la vida, un poco en el sentido de flow, que nos decía el profesor Juan Antonio antes, Morán, que ayuda, que vitaliza a los alumnos, que produce efectos beneficiosos, eso es fruto de la luz divina. La luz no somos nosotros, el foco de luz no somos nosotros. Nosotros somos los reflectores de la luz que recibimos, como la luna, pero la luz propia es del sol. Y eso es importante tenerlo en cuenta, para no ufanarnos con nuestras grandes dotes y otras cosas, y éxitos. Bien, pues que seamos como centro educativo, repito, las tres imágenes, cada uno que toma este año que desarrolle la que más desea, como un foco de luz, como una...